El PSOE acusa Podemos de ceder solo en esto. Lo único que se ha movido Iglesias en estas semanas ha sido que ha pasado de la cal viva a regalar un libro de baloncesto. Ese ha sido el gran movimiento de Pablo Iglesias. El acuerdo parece imposible. Quizás hoy también hayamos tenido la prueba de que el señor Iglesias y su partido nunca han salido de la casilla de salida. Están en la misma casilla que estaban la noche del 20 de diciembre. Hoy los socialistas han estado muy duros con Podemos y Ciudadanos también se ha plantado. Si no hay cambio de postura por parte de Podemos, si Podemos sigue pensando que hay que sustituir los 200 puntos de PSOE Ciudadanos por sus 20 puntos, no va a haber mesa. No se volverán a sentar con los de Iglesias y siguen apostando por un gobierno a tres, pero con el PP. Una opción que los socialistas descartan, mientras los populares critican el espectáculo. Cuando el postureo además se hace con fotos, yo le llamo foteo. Y ahora estamos en el momento del foteo. Un postureo con fotos. Ayer sin fotos se reunieron IZ y Duménec para tratar otro de los problemas que les separa el referéndum catalán. No llegamos a un acuerdo sobre nada. Ayer es una exploración en base a una propuesta que presentamos nosotros. Nos emplazamos a seguir hablando. Y de momento en esto tampoco hay acuerdo.